A la gente que lo mejor que saben hacer y lo único que hacen es estar pendientes de lo que hacen los demás. ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú del por qué, cómo, ni cuándo, que si entro, que si salgo, dónde vengo y dónde voy? ¿Qué sabes tú lo que digo y lo que hago, lo que hablo y lo que callo, lo que soy y lo que no soy? ¿Qué sabes tú lo que vivo y lo que siento de mis puertas para adentro? ¿Qué sabes tú de mi herida? ¿Qué sabes tú, miserable cuenta a cuento, que vive pasando el tiempo tan pendiente de mi vida? ¿Qué sabes tú lo que tuve y lo que tengo, dónde voy y dónde vengo y quién se acuesta en mi cama? ¿Qué sabes tú, qué sabes tú, quién me quiere y me soporta, porque a ti nada te importa lo que a mí me da? ¿Qué sabes tú, lo que tuve y lo que tengo, dónde voy y dónde vengo y quién se acuesta en mi cama? ¿Qué sabes tú, quién me quiere y qué me soporta, porque a ti nada te importa lo que a mí me da la gana? ¿Qué sabes tú, qué sabes tú, de con quién yo me divierto, lo que hago con mi cuerpo y a tal hora donde estoy? ¿Qué sabes tú, qué sabes tú, qué sabes tú, qué sabes tú, lo que vivo y lo que siento de mis puertas para adentro? ¿Qué sabes tú, qué sabes tú, miserable cuenta a cuento, que vive pasando el tiempo tan pendiente de mi vida? ¿Qué sabes tú, qué sabes tú, qué sabes tú, qué sabes tú, qué sabes tú, quién me quiere y qué me soporta, porque a ti nada te importa lo que a mí me da la gana? ¿Qué sabes tú, qué 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 sabes tú, quién me quiere y qué me soporta, porque a ti nada te importa lo que a mí me da la gana? ¿Qué sabes tú, qué 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 photographedo, ¿qué sabes tú, qué enthalpy, la gana?